Desde ya que come campeones, porque Milano no es Mila. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre, razoneros, a un nuevo video de Noticias Hacemila, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta a Procic para ustedes. Hoy tenemos como siempre un nuevo video de información sobre el Hacemila, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora quedemos con todo, gente, como siempre dejando el saludo del like, ya que hoy pues les confirmo que ya tengo mi entrada para ese Milan-Napoli en Champions League. Un día que seguramente va a ser inolvidable y de los partidos más importantes, tal vez, de los últimos años. No sé si supera aquel partido contra el Sassuolo, pero sí que va a ser un partido clave y pues espero traerles el mejor blog del canal. Ojalá que sea un día súper hermoso y pues vamos con la información. Tenemos lo que se reporta aquí en Italia por parte del medio Tutosport y son los cinco nombres que el Milan tiene en la agenda para el delantero. Uno de ellos podría ser un fichaje como podría ser Okafor, Openda, Bolagún, Escamaca o Retegui. Son las cinco opciones y bueno, creo que hay bastante talento de Okafor. Se ha hablado bastante del último más o menos año y medio. De Escamaca suena desde siempre. Y bueno, creo que pueden haber jugadores importantes de esta lista que el Milan pueda fichar, ya que es muy probable de que este verano llegue un nuevo delantero. Daniel Longo también informó que el Milan espera poder vender a Divock Origi en este próximo mercado de verano, ya que ha sido una decepción bastante grande en su rendimiento y pues aceptarían por lo menos una oferta parecida a los 15 millones de euros. Y bueno, creo que es un precio por ponerle gente, pero yo creo que muy pocos equipos estarán dispuestos a pagar esto por Origi. No digo que no los valga porque creo que si Origi está en un nivel de constancia, de ser importante, los puede valer inclusive más, porque igual aún sigue siendo un jugador relativamente joven, pero es un jugador que viene de una época en el Milan bastante, digamos que simple, sin mucho más de qué, un par de goles y poco más. Así que creo que sí, a lo mejor si se encuentra un buen comprobador en Inglaterra, algún equipo de estos como el Nottingham Forest, que andan buscando jugadores como locos y cualquiera lo pagan bastante, pues podría ser, pero creo que es complicado encontrarle un buen destino. Aunque creo que sería bueno venderle unos 10 millones para arriba, ya que recuperas lo que pagaste por su salario y generas plusvalías, así que me parece que es una buena operación para el Milan al final. También por eso les digo siempre que es bueno pichar gente gratis, porque si te sale mal la jugada, los vendes y generas plusvalías. A ver, gente gratis de una cierta edad aceptable, no a un tipo de 38 años. Claramente hablo de gente de 30 años para abajo. El día de hoy se informa el día de hoy que Brahim Díaz va a acabar su sesión de dos años con el Milan y va a volver a Madrid en este junio, ya que al parecer va a ser parte de la plantilla y de los nuevos añadidos a ese nuevo equipo que se va a formar para el Madrid la temporada que viene. Y bueno, yo he visto mucho optimismo por parte de la gente en España y por los madridistas, por Brahim. Muchos se hablan en su comunidad de que va a ser un jugador que va a volver y se va a quedar con ellos. Así que por el lado de ellos parece que no lo quieren vender. Y bueno, veremos qué pasará. El Milan tiene ganas de ficharles, pero tampoco ve un convencimiento exagerado. Y bueno, veremos cómo se resuelve. Aún no hay ningún tipo de negociación importante, ni acuerdo entre ambas partes, porque aquella cláusula que se hablaba que tenía Brahim no existe. Así que tiene que poder ser de acuerdo los clubes. Veremos qué pasará, pero yo creo que va a depender mucho el mercado del Milan de lo que pase con el Leao. Si el Leao ha vendido o no, va a cambiar todo, porque creo que es una venta tan cara y tan llena de dinero que puede cambiar cómo el Milan se mueve en el mercado. Y también hay que recordar que muchos jugadores se van ahí, así que es probable que haya mucho movimiento de salida y de llegada en el próximo verano. El Corredero Sport informa que el Milan está intencionado a poder hablar con el Wolfsburg para poder quedarse a After Brand, ya que están bastante impresionados con la calidad y el potencial del jugador. Y como sabemos, tiene una cláusula de 12 millones, pero el Milan querría un descuento. Y a ver, sí que he leído por varios medios últimamente de que Brands gusta en el Milan y a los directivos, a la gente que controla al equipo, pero que no ha jugado porque están llevando su proceso poco a poco como han llevado otros en el pasado. A lo mejor como, por ejemplo, un Canulu. Así que, bueno, gente, yo no lo sé por qué a Milan le gusta tanto tener que llevar las cosas tan lento, pero bueno, si al final confían en él y creen que va a ser un jugador top, pues que lo compren. Yo creo que prefiero otro tipo de jugador, pero sí es verdad que vale poco, o sea, 12 millones al fútbol de hoy es bastante poco, así que pues veremos cómo se desarrolla el mercado. Creo que va a ser un mercado, gente, que les voy a atraer y que va a ser una locura y que va a cambiar mucho de día a día, semana a semana, mes tras mes, porque hay tantos nombres en duda, tanta gente que tiene que renovar, que acaba sesión, muchos que se van a ir y creo que vamos a tener una cantidad de movimientos exagerados y para mí probablemente sean uno de los mercados más movidos del Milan a través de los últimos 10 años por la cantidad de gente que suena para llegar y que suena para irse, o que se va a ir de forma ya definitiva, por ejemplo, un Des o alguno que otro más que también acaba el contrato. También tenemos los padres de Schwarz que dio en su selección alemana donde le preguntaron sobre el Milan y pues dice que cada vez que entra al vestuario y veo mi nombre en la camiseta del Milan me siento muy orgulloso. Hizo el Ibrahimovic y se preguntaron también y dijo que es algo realmente gigantesco poder jugar junto a él. En cuanto a Maldini, pues dijo que exactamente me ha ayudado bastante para poder saber las áreas donde tengo que mejorar y bueno, creo que tiene realmente gente para guiarle de la mejor calidad posible como Pablo Maldini e Ibrahimovic y bueno gente, yo confío mucho en Schwarz. Creo que es un jugador que a lo mejor en 2-3 años va a tener un nivel que a día de hoy tal vez mucha gente no se imagine, pero me ha sorprendido muchísimo su erupción en el Milan y pues creo que tiene un potencial realmente para ser un defensor top. Aún hay mucho por ver, hay mucho por ver cómo crece, cómo se adapta, cómo se desarrolla como futbolista, pero creo que tiene cualidades para poder ser importante en el mundo del fútbol elite. Sky Italia también informa de que hay un interés importante y más grande que el del Milan por Retevi y por parte del Inter, ya que ya estarían pensando en poder fichar a este jugador. En junio el Tigre va a hacer efectiva esa acción de compra que tienen por él de 2.5 millones con Boca, pero Boca se va a llevar el 50% de la futura venta que tenga Retevi. El Milan está también esperando ver cómo se desarrolla y bueno, es un jugador que yo creo que va a tener mercado. También entiendo que el Inter lo vaya a buscar porque le ha salido siempre bien la jugada de ir a buscar a un argentino y que brille, por ejemplo, el ejemplo más claro, Lautaro. Y como Lukaku, pues Vitoria va a volver al Chelsea, pues tiene sentido que vayan a por Retevi. A mí Retevi me gusta, lo que poco que he visto de él me ha gustado, tampoco me da un convencimiento para decir sí, un supercrack y lo que tú quieras, pero bueno, es interesante y en verdad pues podría impresionar y seguirnos sorprendiendo con su nivel. Veremos que si el Milan hay un mar de mercado y de nombres y de rumores para el tema del delantero y justamente voy a hacer un video específico sobre esto precisamente en el canal, así que ahí vamos a debatirlo uno a uno de quién puede ser la mejor opción, tanto por el rendimiento, calidad y precio. También tenemos las palabras de Fontana sobre la reunión que tuvo con Cardinales y pues dice que en unos dos o tres años Cardinales ya quiere poner la primera piedra, el primer bloque del nuevo estadio y no está dicho ya, no está confirmado que vaya a ser en la madura, pero sí que es el lugar que está más avanzado respecto a otras propuestas, pero lo que me ha dicho del estadio es que lo quiere hacer solo con el Milan o solo para el Milan y me gusta gente, me gustan estas palabras que ha sacado este señor el día de hoy ya que pues demuestra una clara intención de que el Milan quiera hacer esto rápido que como sabemos construir un estadio tampoco es como hacer yo que sé, algo más fácil, es una cosa que tiene mucho trabajo, burocrático y aparte es una mega construcción y pues el Milan lo quiere hacer en un periodo corto para probablemente antes de 2030 ya poder jugar allí, inclusive he visto que el objetivo sería para el 2028 ya poder jugar allí y bueno, veremos cómo se da gente, sabemos que es un tema muy largo hiper mega metida un montón de gente muy complicado muchas partes en juego y pues no va a ser algo que de un día para otro va a decir si venga ya comienza esto va a llevar su tiempo como lo estamos viendo y pues ya lo voy en estos videos de noticias relatando lo que va pasando de importante y que seguramente estamos mucho más cerca allá de hoy que hace unos meses también tenemos una foto de Rafael Leao con Speed este famoso youtuber o streamer como quieran llamarle que son amigos también algún día también hice un directo en YouTube o en Instagram o algo así y pues me gusta porque veo a Rafa más feliz también con Portugal se le vio sonriendo y es verdad que con el Milo lentamente no se le ve esa típica sonrisa que él tiene así que pues creo que está bien que haya tenido este paro de selecciones para que refresque un poco su ambiente su cabeza al igual que Carnito CDK son jugadores que creo que le sirve un poquito también desconectar del ambiente de Milan de las presiones que tiene el Milan a lo mejor también que ayer le cae bien jugar con Dinamarca así que a lo mejor no nos ha cuidado tampoco tan mal este paro de selecciones y tengo confianza en retomar con todos la última parte ya de la temporada el coreano de Milano también informa algo interesante y polémico y es que al parecer el 86% de los vecinos que están en la zona de Milano donde se quiere hacer el nuevo estadio de Damaura pues estarían en contra de construir el estadio aquí ya que pues sería algo que les disturbe su vida y pues están en contra así de simple y yo creo que a ver gente no es por ser hater de este nuevo estadio ni de la zona pero o sea tiene sentido yo por ejemplo si soy dueño de una casa o de un apartamento y se viene una super construcción de este estilo también no es no sé un estadio comercial es un estadio de fútbol que hay un montón de gente todo el mundo cantando borracho fiesta ruido gritando todo el mundo así que pues entiendo que a lo mejor no sé una familia pues no le apetece que tampoco tanto y porque también a todo el mundo me gusta el fútbol de tener pues un montón de gente ahí cada fin de semana inclusive cada tres días por los partidos de Europa así que pues creo que es normal pero como sabemos este tipo de cosas se hace lo que dice pues la compañía y los vecinos tienen poco que hacer a nivel legal sobre esto también tenemos una información de Daniel Longo y eso de un nuevo nombre del Milan del jugador Boniface que pues es un jugador que es de Nigeria y juega en el Union 6 Juiz que pues al parecer puede ser una opción para el Milan una real posibilidad sobre todo en el caso de salida de Reviso de Origi y al parecer pues tiene un costo de 10 millones y que también estaría detrás de él el Bologna y bueno veremos al final si puede ser una opción viene jugando bien viene con buenas sensaciones por lo que me he informado sobre este jugador y bueno veremos al final el Milan que hará yo les digo gente que va a ser un mercado hiper lleno de humo muchos rumores y mucha gente que probablemente también va a llegar no es que van a rumorearse 100 jugadores o bueno 50, 30 y que va a llegar uno creo que al menos vamos a tener en este mercado tirando por la baja 6, 7 fichajes como mínimo y muchos de ellos importantes jugadores sobre todo por ejemplo si se va aleado prácticamente que nos quedamos sin delanteros aparte de Giroux así que creo que va a ser un mercado de locura y que vamos a vivir día tras día con mucho movimiento y con mucho rumor por todas partes también tuvimos la retirada de Bojan Kirkic y pues le hacemos una mención honorífica para hablar sobre su paso por el Milan y pues el Milan jugó 27 partidos metió 3 goles y 3 asistencias y bueno me oligaron muy bien a Bojan y yo sin un mal recuerdo lo conocí del Milan porque fue la época cuando comencé a ser fan de verdad de que ya entendía bien lo que es la vida lo que es el fútbol y pues me veía los partidos y me informaba sobre todo y sí que me recuerdo no sé si estaba ya cuando el Milan jugó contra el Barça y estaba de nuestro lado o estaba con ellos no me acuerdo pero sí que me recuerdo esa época cuando lo comencé a ver y bueno el típico jugador que tenía mucho talento pero que a veces el talento en el fútbol no basta porque bueno también hay otros que son bastante malos a nivel de talento que tienen poco talento pero aún así brillan por otros factores y bueno un jugador orgulloso pero que igual tuvo una carrera interesante y pues le echamos lo mejor en el resto de su vida y vamos con los saludos señores un saludo para Juan Antonio para Inri Beso para Carlos González para Luan Guiboydich para Siki Gotts y para Acua también y para Miguel Cardona y para Ángel Jaspe y pues más nadie eso para todo el mundo y si quieres como se me sale aquí en el canal en el Instagram que es Pimpoyor y bueno gente después de esos nombres para los saludos complicados esos nombres de usuarios complicados de decir pues bueno gente ya contento por haber confirmado la entrada para el partido del Napoli con muchas ganas claramente y les puedo decir sobre cómo van las ventas pues van bastante bien aunque quedan bastantes por vender creo que han vendido ya unas 50.000 o algo así pero quedan igual muchos puestos y también se ha visto que se ha infiltrado algún que otro fan del Napoli porque pues muchos tienen ya la tarjeta del fan del Milan desde hace años justamente por este tipo de ocasiones cuando se les complica poder pues acceder al partido por estas restricciones y bueno es lo que hay yo creo que está bien yo creo que tampoco hay que impedir a la gente que vaya al estadio pero sí que hay que evitar siempre las peleas y el mal ambiente y yo por lo menos he escogido la zona del Milan de los superultras ya que ahí nadie se mete y pues estamos entre nosotros porque si no sí que es un poco fastidioso que alguien te grite un gol en la cara del equipo contrario y más en un partido que va a ser como este tan importante se les quiere mucho nos vemos como siempre aquí un nuevo día señores en Pipo y ahora yo como te lo digo te lo dice mi amigo Pipo lloro aquí con mucho estilo lea lo lo mueve reggaeton